En contacto con Claudio Lozano, economista, presidente de Unidad Popular, precandidato a presidente dentro del Frente de Todos. Lozano, buenas noches. Faro, te lo saluda. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar con nosotros. No, faltaba más. Lozano, ayer se reunió con Juan Garaboy, del Frente Patria Grande, y nos gustaría que nos cuente un poquito cuál es la idea que buscaron transmitir en esta reunión, qué significa esto, que pueden unificar posturas de cara a las elecciones, a los pasos, la idea es confluir en lo ideológico una vez pasada esta etapa, es para el mediano y largo tiempo, cuál es la idea, cuál fue la idea de juntarse y empezar a conversar o conversar. Bueno, los puntos de contacto en términos de la mirada general respecto a los problemas del país y a lo que hay que hacer con las compañeras y compañeros del Frente Patria Grande, vienen de hace rato, hemos confluido en diferentes niveles de acuerdo, de respaldo y de impulso a distintas demandas y planteos en materia social, han confluido nuestras organizaciones de base, la CET Autónoma y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, digo, la verdad que en ese sentido acuerdos hay muchos, en ese sentido también aparte nosotros en la reunión de ayer era como parte de las resoluciones que tomó el Congreso nuestro de Unidad Popular el pasado sábado 3 de junio, ahí con presencia de 19 provincias, 17 ya reconocidas con personería legal, digamos más de 300 delegados, se resolvió por un lado ratificar nuestra vocación frentista, en segundo lugar ratificar la precandidatura mía, pero al mismo tiempo se señaló que, digamos, aquellos precandidatos presidenciales que alentamos propuestas similares y en este renglón nosotros ubicamos tanto a Guado de Pedro, a Juan Grabois, a Gabriel Mariotto del Espacio de Soberanos y al ingeniero Agustín Rossi, todos estos para nosotros tenemos la obligación de confluir en una propuesta común con un solo candidato, planteando un bloque político lo suficientemente amplio para que ese bloque que alimenta y alienta un proyecto nacional, popular y democrático, derrote en las PASO a opciones que tienen unas variantes o planteos muchísimos más conservadores y que son los que han llevado al frente a estar gestionando hoy, en el marco del acuerdo con el fondo, un verdadero proceso de ajuste. En ese sentido, y entendiendo que las PASO no son un simple debate de candidaturas en este contexto, sino que tienen que ser un debate de proyectos en donde el frente tiene que encarnar lo que es masiva y mayoritariamente su base electoral y su militancia organizada efectivamente requiere, es en esa dirección que empezamos la reunión, estuvimos hace dos lunes con Guado de Pedro transmitiéndole este parecer y estuvimos con Juan Grabois en el día de ayer, también con ese mismo objetivo, mañana vamos a estar con Gabriel Mariotto del espacio de Soberanos y tenemos pendiente la reunión con el ingeniero Rossi, esa es la razón del encuentro y hubo plena coincidencia y avanzar en la conformación de una comisión que vaya armando bases para un armado político común. Esto significa, y va la pregunta, uno como periodista vive buscando el título, digo, pero al estar Guado de Pedro dentro de los candidatos, un potencial candidato, digo, porque bueno, en todo caso, lo que está claro es que Guado de Pedro trabaja para instalar su candidatura, trabaja, tiene su objetivo, no lo oculta y trabaja de cara a ese objetivo, la posibilidad de que Guado de Pedro sea finalmente el candidato a presidente, ¿esto haría que, por ejemplo, Claudio Lozano desista de ser candidato o hay condiciones que pueden llevar a que la interna se mantenga? Digo, más allá de que las PASO son una realidad, ¿no? No, la verdad es que primero las PASO existen, son una ley y, consecuentemente, nadie las puede modificar. Lo que sí, digamos, obviamente no se trata simplemente de una persona, sino de ver el armado político general que esa persona encabeza. Por lo tanto, eso, casualmente, de lo que fuimos a hablar con todos, es esto, un armado común que haga que quienes impulsamos una propuesta similar tengamos una estrategia común, digamos, un armado común en términos políticos, que, obviamente, en ese caso habría un solo candidato, el que mejor exprese esa posibilidad es el que tiene que ser acompañado por los demás. Pero vuelvo a decirlo, esto no es simplemente una persona, sino un diseño más general de la propuesta política que integralmente se haga. Así que estamos conversando en esa dirección, buscando la confluencia en unidad que creemos hace falta. Para Unidad Popular, ¿Sergio Massa es un límite? ¿Es el límite? No es, digamos, es un límite en términos de que encabece y conduzca la experiencia del Frente de Todos, sin duda. No creemos que él exprese lo que mayoritariamente la militancia organizada del Frente consideran y lo que la base electoral del Frente, digamos, tiene como expectativa. Digo, nosotros ya perdimos en el marco de las políticas que promovían un acuerdo con el Fondo, perdimos cuatro millones de votantes que nos acompañaron en el 2019, en el 2021, e incluso ya después, al consumarse el acuerdo, el voto del Frente de Todos en el Parlamento fue un voto absolutamente dividido, con lo cual esto rompió también en gran medida la orgánica del Frente, y Massa es un fiel ejecutor de las políticas del fondo, sobrecumpliendo las metas en el curso del año 2022, y mantiene todavía discusiones y negociaciones que no alteran el paraguas general de los objetivos que el fondo tiene. Así que, en ese sentido, no es alguien que, digamos, es alguien que tiene una mirada asociada a cierto acuerdo con determinado bloque de capitales en nuestro país y cierto alineamiento con los intereses norteamericanos, que no tiene demasiado que ver con lo que es el espíritu general que alientan buena parte de las fuerzas que confluyen en el Frente. Así que, que pueda ser parte del Frente, sin duda, porque lo ha sido, y que aporte en el marco de una posición minoritaria, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Ahora, que sea conducción de la experiencia, no, porque vemos que, digamos, el rumbo que en todo caso él traza, tiene más que ver con consolidar un modelo pagador de una deuda ilegítima en el marco de una sobreexplotación de la naturaleza con una salida absolutamente reprimarizante de nuestra economía, con un componente industrial muy bajo, y con una lógica que no altera las condiciones de desigualdad que tenemos que terminar en la Argentina para poder terminar con el 43% de pobreza que tenemos hoy. Ese modelo al cual, por las políticas y los enunciados que eso tiene, está más vinculado más allá, no es un modelo al que nosotros creamos que tenga que encabezar la experiencia afectista. ¿Qué puede pasar, y esto en todo caso como para desastrar a un ser común, digo, más allá de mi formación periodística, pero para la persona que está escuchando, digo, ¿qué puede pasar para que Claudio Lozano o Juan Grabois no sean precandidatos a presidente en las PASO de agosto? Digo, puede haber trabas dentro del protocolo previo a la elección, la ley, o por lo menos el protocolo electoral previo de la fuerza, ¿qué cosas pueden suceder para que ustedes no sean precandidatos y no estén en las boletas en agosto? Bueno, puede haber dos cosas, podemos no ser precandidatos presidenciales, si quienes encabezan la boleta del frente contienen la perspectiva de un proyecto nacional, popular y democrático, y por lo tanto nos contienen a nosotros. Claro, eso es una decisión ya que les cae a ustedes y nos toman ustedes directamente, o ustedes en este caso, o Juan Grabois, ¿sí? Exacto, pero después, bueno, si hay una decisión que no nos parece conveniente, digamos, nosotros vamos a plantear la discusión en el marco de las PASO, y en ese marco, en tanto tengamos que ir a dar este debate, indudablemente necesitamos confluir en una posición común, que esto es casualmente lo que hemos discutido con Juan Grabois en la reunión pasada. Así que si no nos convence y no nos contiene la definición política general que se tome y que de alguna manera viene impulsándose en aquellos que promueven esta supuesta lista de unidad, de una unidad que yo creo, las unidades no se inventan, las unidades son el resultado de consensos políticos construidos, y la verdad que hoy está claro que corriendo a la, hoy dice presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que sería la única que podría sintetizar como candidata a presidente, este, digamos, ninguno logra consenso, este, un consenso de tal magnitud, y por lo tanto las PASO son bienvenidas en este sentido, en tanto permitan saldar algo que el frente tiene que saldar, que es la existencia de proyectos con puntos de conflicto, y en donde eso ha venido complejizando la gestión del frente, deteriorando su legitimidad como gobierno, su posición electoral, digo, hay que terminar un poquito con la esquizofrenia de, por un lado, plantear que el fondo tiene, digamos, es un programa, una propuesta absolutamente inflacionaria, que nosotros necesitamos una discusión diferente, que hay que negociar la deuda de otra manera, y demás, y al mismo tiempo, al mismo tiempo estar aplicando a rajatablas la política del fondo, así que en ese sentido, creo que esa especie de esquizofrenia que nos viene acompañando, no nos ha hecho bien, y la PASO tiene que saldar este debate, consolidando un proyecto que conduzca, más allá de todo lo que en todo caso acompañe, ese es básicamente el criterio, así que si acá hay una decisión, de que quienes conduzcan la experiencia del frente, tienen una opción de carácter conservador, por ponerle un título, y más vinculada a los factores de poder que vienen decidiendo sobre la Argentina en los últimos tiempos, nosotros creemos que ahí hay que dar el debate en las PASO, y hay que tratar, tendríamos que tratar de confluir, todos aquellos que pensamos un proyecto nacional y popular y democrático debe ser lo que encarne el frente en el 2023, y que pueda abrirle además un horizonte a la sociedad argentina, que tiene hoy como escenario electoral a todo un conjunto de dirigentes que lo único que profesan es el credo del ajuste perpetuo como único horizonte de salida para la Argentina. En ese marco estamos y daremos la batalla en las PASO, si las PASO se restringen, no se permiten, no se limitan de alguna manera que no sea la posibilidad de un debate democrático, habrá que ver qué se hace en ese contexto, no tendríamos ningún inconveniente en ir por afuera si las PASO no están abiertas para dar un debate como corresponde. ¿Cuál podría ser un caso o cómo se podría presentar o cómo se podría dar para que ustedes no puedan participar de esos PASO? ¿Qué elementos poderositivos podrían tomarse? Bueno, hay múltiples mecanismos, pueden poner pisos altísimos, cosa de que en la lista de unidad cualquiera que tenga una propuesta que alcance una importante participación no tenga lugar, o sea, acá la necesidad de pisos bajos, el uso del sistema DONT para ordenar las listas de unidad como resultado de la votación, digo, el tema de garantizar que en la Junta Electoral las listas que se presenten tengan representación, hay un conjunto de reglas. Pero eso inicialmente no estaría invalidando que en este caso Claudio Lozano se presente como precandidato, en todo caso lo que estaría forzando esto es que si no supera determinado piso, el 15%, la misma discusión que se está dando por ejemplo en estos momentos en Juntos por el Cambio, digo, fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires, la idea de poner un piso alto lo que obstaculiza en todo caso es la posibilidad de terminar integrando representantes de la fuerza a la lista final que va a competir en octubre. Sí, después también hay otras cuestiones, el tema de no permitir que pueda haber desacuerdos con la discusión nacional y al mismo tiempo que a nivel local pueda haber acuerdos. Eso, digo, que no se puedan mezclar las opciones, eso también es un mecanismo de restricción porque puede haber cuestionamientos con el tipo de definición nacional que se tome, pero que de repente en otros distritos pueda haber acuerdos. Suponer que tiene que haber una disputa totalmente regimentada puede también obstaculizar la posibilidad de dar una discusión seria, ¿no? Digo, para poner un ejemplo concreto. Y la última, y sin quitarlo lo más. Mucho, mucho. Sí. ¿Usted cree que puede pasar esto, Lozano? ¿Qué cosa? Que se encuentren con obstáculos que les impidan a ustedes participar de las PASO. No, 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 no. Simplemente estoy contestando a la pregunta que me hiciste. Sí, 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 tal cual. ¿En qué medida podíamos o no estar representados, no estar en las boletas? Digo, y lo que te dije son dos variantes. Una variante es que estemos contenidos en la propuesta. La otra variante es que no estemos contenidos en la propuesta y no nos dejen participar con reglas efectivamente abiertas y democráticas y nos obliguen a tener que ir por afuera para dar la discusión política que corresponde dar. Son las dos variantes que existen y que, bueno, en función de cómo se den las cosas tomaremos la definición que corresponda. Lozano, gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Gracias por llamarme. Claudio Lozano, economista, presidente de Unidad Popular, precandidato a presidente en el Frente de Todos.